Otro es motivo de satisfacción, como familia, como amigos, poder juntarnos, aunque sea una vez al año. Y qué mejor que en esta época de Navidad, donde se termina un año y donde estamos pasando casi a otro año. Nosotros esperamos que cada uno de ustedes haya tenido un año dentro de las posibilidades lo mejor posible. Y deseamos que el próximo año sea un año positivo, pero sobre todo donde la familia dominicana trate de hacer lo mejor posible, empezando por el hogar. Y quiero aprovechar este momento para decirles a ustedes que son lo que hacen los niños públicos, lo que llevan la comunicación. Que muchas veces se habla de la delincuencia, se habla de las fallas que hay en el sistema de seguridad y que son las autoridades los responsables. Yo creo, yo creo, sin lugar a dudas, que donde se forman los ciudadanos es en el hogar. Y yo creo que nosotros, como padres de familia, y aquí hay muchos que son padres de familia, lo primero que tenemos que reflexionar es, ¿qué nosotros hacemos en lo que es la formación de nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Y yo diría que los primeros delincuentes somos los padres. Porque lanzamos el mundo a un niño que se convierte en hombre y lo dejamos suelto. Entonces, nunca podrá haber una mayoría en nuestra sociedad sin los hogares, sin los padres, sobre todo los hombres, que andan por ahí, los niños, y lo lanzan, que no saben quién lo va a hacer. Entonces, yo creo que ustedes, como comunicadores, yo les suelto a pensar en eso, y a ver de qué manera se puede colaborar en lo que es la conciencia que debe tener el padre de familia para formar. Porque después de la formación, la formación del hogar no la suple nada. Lamentablemente, el segundo nivel es en la escuela. Pero lamentablemente, hay muchos profesores que no les importa la formación mínima de muchachos, sino que es pasar, cobrar y menos trabajar y ya. Yo creo que son los padres de familia y los profesores los que pueden ayudar a mejorar esta sociedad. Así es que quizás no era un tema para este momento que quisiéramos que fuera de efectividad, pero no quería dejarlo pasar para decir que ustedes pueden colaborar con algo que es fundamental, y es la formación de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, que la pasemos bien y que podamos juntarnos los próximos años. Felicidades y felicidades.